¡Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego! Soy Fernando Palomo y me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes, una liga que no da respiro. Racing, ¡al tumba señoras y señores! ¡Agodoy Cruz! ¿Qué tal Fernando? Como siempre un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas, es lo más importante. Está bien parado para el central área. Le llega la pelota al compañero, pero está complicado. ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Y este gol que podía haber marcado la diferencia, se cruza el arco de por medio y sigue en empate. Ahí está este equipo, mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. ¡Toy bien perfecto para ir a cortar esa jugada! ¡Damián Pérez! Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Se logra meter por la banda. ¡Pedazo de centro, mandaste papá! Y es así como termina el peligro. Ha llegado bien el juego del contrario. ¡Pedazo de centro, mandaste papá! Esa pelota ha salido, hay lateral. Recibe la pelota, pero ya está encimado. Controla bien el balón. ¡Pedazo de centro! Un pase al área que no llega nada. Y llegaron a apurar este jugador. Le costó, pero sigue rodando. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Qué gran atajada lo de este guardameta! Va la pelota desde el córner a la olla. Ha mandado la pelota lejos de su área. Iván Piyud. Se han tirado atrás, atrincherados, esperando que el rival se acerque. ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, Ángel? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Yo no sé si son dos equipos muy parejos, o es que se tienen mucho respeto, porque acá nadie está arriesgado. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. ¡Juéguela, juéguela! Otra vez quedamos pagando. ¿Qué se puede hacer con esto? ¡Ponte imaginación en ese pase! Anuncia el asistente que esto es posición adelantada. ¡Qué buen servicio lo deja de acá de gol! ¡Pasó bien la pelota! ¡Todo el sueño! Aleja la pelota de su portería. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. Llegamos al entretiempo, dos equipos empatados. Me parece hasta justo el resultado. Yo creo que la palabra de este primer tiempo es nivelado y muy parecido. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. ¡Damián Pérez! ¡Buena, qué dice con la mocha nomás! ¡Muy bien cómo llega a meter esa pelota! ¡Ven ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa! ¡Tremendo bloqueo! ¡Era buena la intención, pero les cortan el balón! ¡Atento que parece buena! ¡Ahí va, habilitado para definir! ¡Ahí está una tajada maravillosa reservada sólo para grandes arqueros! Nunca me imaginé, Fernando, ver lo que es capaz de hacer un arquero bajo los palos. ¡Impresionante! Aníbal Moreno. ¡Un maravilloso bloqueo! ¡Ahí tratando de cuidar el balón! ¡No puede mantener la pelota! ¡Le queda todavía media hora el compromiso! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Hay chance! ¡Mira el centro que mete en el área! ¡Atento acá se puede armar! ¡Que toque atrás, que esa no falla! ¡Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio! ¡No pudieron terminar bien lo que pintaba para una gran jugada! ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Entró por puro coraje! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo, es un equipo grandísimo. ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento. ¡Bien! ¡Corner que llega a las manos del arco! ¡Y miralo como van o lo detienen! ¡Buen balón que metieron! ¡Esto lo gritamos! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de una! ¡Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final! ¡Se ve en el tiro de esquina al área! ¡Ahí salió para quedarse con el tiro de esquina! ¡Oportuna intervención levantando el balón! ¡Esta puede ser buena para la contra! ¡Y ahí busca este equipo a darle continuidad a la transición! ¡Iván Piyud! ¡Ya vamos por los 37 del segundo tiempo! ¡Se vienen en triunfo al ataque buscando el triunfo! ¡Busca encontrar la jugada! ¡Ahí están rechazando la pelota! ¡No pasa nada con esto! ¡Llega y se queda con la pelota! ¡Hay peligro en el pase! ¡Lo dejaron solo! ¡Garón bien la espalda de la defensa! ¡Parecía el gol que destrababa todo por esto! ¡Terminará así! ¡Esta noche va a soñar con lo que falló! ¡Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores! ¡Era buena la intención pero les cortan el balón! Se levanta el cartel, le dan un minuto más a este compromiso ¡Se termina el partido con todo igualado! ¡Garón bien la espalda de 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 la